y estas son cuatro veces en las que los idols del kpop hicieron aparición sorpresa en el contenido de otras celebridades los fanáticos del kpop pueden detectar el más mínimo detalle y a veces pueden detectar idols en el contenido de otras celebridades aquí hay cuatro celebridades en estos momentos número 1 txt que aparece en el blog de itzy detrás de escena del material de archivo de los de los premios heartbeat 2019 los miembros de itzy eran fans gracias por su premio de novato cuando fue el turno de lia algunos fans pidieron escuchar a subin de txt gritando sí gracias moa gracias esto no fue la única aparición de txt ya que cuando itzy estaba en el avión algunos fanáticos vieron a jonjun de txt en el fondo 2 17 aparece en el fotolibro de twice en el fotolibro de twice algunos fans vieron a 17 en el fondo de una foto en la foto de chayun con suyo de fondo algunos fans vieron el álbum al one de 17 en la esquina 3 nayon de twice haciendo una aparición sorpresa en el blog de yuna jonah una famosa youtuber tailandesa estaba filmando un vídeo en una peluquería con alguien que pasó a su lado en el fondo esta persona no era otra que nayon de twice 4 jenny de blackpink aparece en el vídeo de jessica jung jessica jung subió recientemente un blog de ella celebrando su cumpleaños y alguien en el vídeo llamó la atención de la gente esta persona estaba charlando con jessica jung y se mostró su mejilla si bien no se mostró la cara completa de esta persona los fanáticos estaban seguros de que era jenny de blackpink